Llovía tanto que era imposible creer Llegamos empapados a aquel hospital Menudo día que elegiste para nacer Dijeron que te parecías a mí Tu cuerpo y tu mirada no pudo mentir Y el retrato de tu madre en ti descubrí Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Tu misma cara y tu forma de ser Quiererte tanto es volverla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Solía despertarse de mal humor Chapeando de azúcar calmaba el dolor Y muy deprisa se marchaba con un adiós Los fines de semana se van sin pensar Se está ya siendo tarde y te llevaré El viernes como siempre aquí Yo te esperaré Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Amor eterno que no pudo ser Quiererte tanto es volverla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Tu misma cara y tu forma de ser Quiererte tanto es volverla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú